Hola amigos, somos Herbol, nuevamente Vanessa Rodríguez nos trae una receta. Vamos a aprender a hacer atole de nuez y bueno, va a ser muy diferente a la atole tradicional que pues estamos acostumbrados a estar consumiendo. Los ingredientes que vamos a utilizar son 2 litros de leche de soya, 2 tazas de agua, 2 rajitas de canela, 2 cucharadas de harina de arroz, 1 taza de nuez picada y media taza de azúcar moscavada o piloncillo. Esto es opcional, hay gente que no le gusta lo dulce, si quiere no lo puede poner, si no le ponemos alguna de estas dos. Para la preparación, vamos a poner a hervir el agua con las rajitas de canela y vamos a licuar la leche, la vamos a licuar leche de soya con la nuez y el azúcar o piloncillo. Lo incorporamos, la leche a la leche al agua hirviendo que habíamos puesto en un principio y añadimos la harina de arroz, cuidando de que no se hagan grumos y no hay que dejar de mover porque si dejamos de mover, pues la preparación, lo que estamos preparando se va a pegar, entonces pues bueno, quemados no saben nada rico. Y ahí se acabó más o menos unos 5 minutos y ya va a estar listo nuestro atole de nuez. Ahí está, qué sencillo. Muchas gracias, Vanessa. Pues es todo, ¿verdad? Si quieren venir a consulta, recuérdenlo, aquí es el homicidio y el teléfono para la consulta telefónica. Hasta la próxima, sean felices. ¡Chus! ¡Gracias!